Rosy Morillo gracias a R Plus, gracias R Plus y Laboratorio Slavet, vamos chicos a bailar Música en vivo, para ustedes Patria de mi corazón Martínez Valadunciones y Reinas Unidas Acarensado al ser bueno, me decía que era bueno Pero con él aprendí, que las apariencias engañan No creas en todo lo bonito que ves Siempre, siempre trae una sorpresa Voy a verli Martínez Venga, vamos Rosy Morillo Aparentaba ser bueno, de muy buenos sentimientos Aparentaba ser bueno, de muy buenos sentimientos Las apariencias engañan Nuestro amor solo fue un fracaso ¡Otra vez! Las apariencias engañan Nuestro amor solo fue un fracaso Ya no me busques llorando Ya no me busques borracho ¡Es una mentira! Sales, tomas un trago Y estás tocando mi puerta Así borrachito me acuerdo de ti Necesitas tomar un trago para recordarte de mí ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es verdad, esa es verdad! ¿Sí o no? ¿Dónde está la sed de beso? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? ¡Salud, salud! ¡Échale, échale, échale, échale! Y ya no me busques llorando ¡Ve, voy, voy, voy! Lo nuestro te ha terminado ¡No! ¡No! Y ya no me busques borracho ¡Borracho! ¡Porque te amo! Lo nuestro te ha terminado ¡No lo sé, esto no! Me voy porque no supiste Valorar un amor sincero ¡Oye, Rosy! Me voy porque no supiste Valorar un amor sincero ¡Ahora! ¡Vamos, ahora ya! Olvídame Como de ti ya me olvidé Tu culpa fue que vas a hacer Solo buscar otro querer ¡Vamos! Olvídame Como de ti ya me olvidé Tu culpa fue que vas a hacer Solo buscar otro querer Olvídame, olvídame, olvídame Y ya no me busques Y ya no me busques Y ya no me llames Ni de borracho ¿Cómo son esos teclados? Ese es mi amigo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la vista! Y esa vueltita Y esa vueltita Y esa vueltita Sensual Sensual Muévelo Muévelo A dicho Muévelo Una vueltita chiquita Bonita Otra vueltita Blaquita Bonita ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién eres? ¡Eso! ¡Ey! Para Martínez Producciones Reinas Unidas De la mano Arriba Perú ¡Eso! ¡Colazón sureño! ¡Para Encantos! ¡Del Perú! ¡Eso! ¡Eso!